Hoy te voy a enseñar un truco muy interesante Vamos a hacer que nuestra aplicación de Alexa en lo recordatorio nos notifique una vez, dos veces o tres veces o persistente durante una hora Vamos a ir a apartado Vamos a darle a mar Vamos a configuración Luego vamos a bajar donde están los recordatorios Y aquí en este apartado donde dice recuento de anuncios El mío dice dos veces Vamos a dar click Podemos ponerlo una sola vez Pueden ponerlo tres veces Pueden ponerlo establecido como estaba, dos veces o por una hora de manera persistente Pero en este video lo vamos a hacer una sola vez Esto nos anunciará el evento que tenemos una sola vez Ejemplo, para este video vamos a hacer el siguiente ejemplo de manera rápida Y listo, es hora de probar Esto es un recordatorio Prueba para YouTube